...coordinador de políticas regionales de la Fundación DART, de la Fundación de Desarrollo Argentino. ¿Estoy bien, Sergio? Perfecto. Y la verdad que, bueno, tuvimos una charla hace un rato, Sergio nos va a exponer su visión sobre la situación de las economías regionales y que tanto a nosotros nos angustia y que venimos viendo y que genera una gran expectativa del gobierno que viene, porque estoy seguro que es el gobierno que viene. Entonces, la verdad que, bueno, gracias, Sergio, por venir. Gracias, Carlos, señor Vicegobernador, por acompañarnos. Y, bueno, tenemos también el acompañamiento del Intendente Malargue porque la búsqueda de la visión regional es lo que realmente necesitamos. así que los dejo en buenas manos para que pregunten todo lo que quieran, chicos. Bueno, en principio contarles que es un placer estar acá porque si bien con la Fundación hemos dado ya varias vueltas al país desde finales de 2013, en lo personal es la primera que me toca venir a Mendoza en general y a San Rafael en particular, así que estoy muy contento. Agradecer obviamente a Carlos, a los intendentes que me acompañan, me da el lujo de poder acompañarlos y contarles un poco, tratar de sintetizar, como hacemos en cada rincón del país que visitamos, qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que Daniel Scioli piensa cuando habla de que se está cerrando una etapa de crecimiento y viene una etapa de desarrollo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, un poco es eso la idea de la charla y obviamente que en el marco de esa charla que supone quebrar 70 años de idas y venidas para el desarrollo económico en la Argentina, tomar especial atención para la situación de economías regionales. Hicimos un trabajo muy profundo recorriendo todo el país, trabajando con cada una de las provincias, en lo que después se fueron materializando, que hace muy poquito lo han tenido acá, que son las actas compromiso que Daniel Scioli ha firmado con cada uno de los gobernadores o futuros gobernadores en cada una de las provincias que atienden muchas de estas cuestiones que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con cuestiones sociales y también obviamente con cuestiones de índole productiva. Trabajamos en un total de 14 cadenas de valor a nivel industrial que obviamente cuando uno mira hacia atrás, hacia adelante, llega a todo lo que tiene que ver con materias primas y economías regionales y superamos, ya casi estamos muy cerquita de los 40 sectores analizados y trabajados con cada uno de los sectores. Nosotros vemos una situación, vemos una Argentina que ha recuperado un camino que nunca debió abandonar, una Argentina que apostó por crecer en torno al sostenimiento del mercado interno, la recuperación de la reindustrialización y en ese camino le vuelve a pasar lo que hace 70 años que nos pasa, el contenido tecnológico, o sea el promedio de lo que nosotros exportamos respecto al promedio en valor de lo que importamos es sustancialmente diferente. Nosotros las salidas que vemos a cada cuestión, la repito, las vemos en términos integrales. Obviamente hay cuestiones a atender, en el acta compromiso que el gobernador Scioli firmó hace muy poquito, se habló de atender con cuestiones fiscales, con beneficios fiscales, con incentivos, incluso con beneficios fuertes a nivel crediticio, sostenimientos donde haya que reconvertir para poder ir avanzando caso por caso. La Argentina que viene es muy difícil atenderla, estamos en un momento bisagra, es muy difícil atenderla en términos horizontales, por eso la obsesión de Pepe Scioli en su momento cuando creó la fundación, de poner, como dice él, el termómetro bien a fondo en cada una de las localidades y trabajar con cada uno de los sectores y localidades en la definición concreta de una agenda de políticas y con una visión que atienda, tanto el corto plazo, pero siempre con una miradita, permitiéndonos una miradita en mediano y largo, porque si no cada 8, 9, 10 años volvemos a discutir lo mismo y no es que cada 8, 9, 10 años estamos en el mismo punto, cada 8, 9, 10 años estamos un poquito peor. Entonces creo que hemos recuperado durante estos años un camino que nunca debimos abandonar, creo que tenemos una situación inmejorable, vamos a tener la mejor transición en décadas hacia la presidencia de Daniel Scioli, creo que tenemos el deber entre todos de construir esa agenda y la obsesión nuestra de Pepe y todo el equipo de la Fundación y Carlos nos viene dando una mano gigantesca, así como todos los intendentes, es entregar llave en mano el 10 de diciembre una hoja concreta, una agenda de ruta bien clara de hacia dónde vamos en términos regionales y sectoriales. Las economías regionales como parte de una política mucho más concreta, nosotros creemos que no solo el Mercosur, si se quiere el Mercosur como base, pero la región como un todo tiene un montón de oportunidades que necesitamos fortalecer. La mayoría de las regiones del mundo entre sí comercian entre el 50 y el 60% cuando nosotros como región comerciamos entre nosotros cerca del 18 y el 19%. Extra zona, tenemos un déficit de manufactura de origen industrial superior a los 232 mil millones de dólares. Eso quiere decir que nosotros si pudiéramos complementar, eso es algo que también veníamos charlando con los intendentes, la complementariedad potencial que hay por ejemplo con Chile, que tienen particularmente Mendoza, pero también están las complementariedades por ejemplo con Brasil, para avanzar toda la industria automotriz, autoparte, no es lo mismo pensar en 800 mil, 900 mil unidades de automóviles al año, que pensar en 5 millones con la escala que eso te genera para la potencialidad de inversiones en autopartismo. Avanzarse en autopartismo te da mayor escala para la metalmecánica, por ejemplo, una inversión en fundición, si avanzás en autopartismo y recuperás la puesta en valor, por ejemplo, de la hidrovía, tenés escala para pensar una nueva electrónica en Tierra del Fuego, ampliar el régimen con la provincia para poder pensar una electrónica orientada a la maquinaria agrícola, a la industria naval, digamos la región. Para nosotros es clave, porque es no solo escala para poder hacer viables muchos proyectos de inversión, sino que también es mayor espalda para sentarnos con el resto del mundo, con avances de países por todo lo que tiene que ver con Asia-Pacífico, pero también con las decisiones que en las grandes metrópolis se toman respecto a los tipos de inversiones que se van a erradicar, como región podemos...